Monseñor Carlos Avilés dijo que pareciera que el gobierno tiene miedo de cualquier expresión, incluso religiosa, por el asedio constante que realiza la policía en los templos de todo el país. Parece que el gobierno pues tiene miedo de cualquier expresión, incluso religiosa. Entonces, no quieren dar el más mínimo espacio de expresión popular, repito, incluso religiosa, y les parece que en donde den un poquito de espacio pues van a tener problemas. Y pues eso me parece que tienen miedo pues a que la gente se exprese y eso es lo que, por eso se dan estos actos. ¿Quién va a aprobar esas actitudes? Eso ya lo conocemos, ese sistema de trabajo de los años 80 que habían turbas, se mandaban turbas pagadas, pues, movidas, portátiles. Entonces, claro que todo, todo lo que sea violencia pues contra medios de comunicación, periodistas, todo claro que es condenable. Monseñor Avilés indicó que desde los 80 la iglesia ha sido perseguida, cuando su misión es velar por los desprotegidos y guiar al pueblo en los caminos de Dios. Quienes deberían de guardar el orden pues están, al contrario, pues apoyando el desorden. Entonces, eso pone al país en una total, un total desorden y una inestabilidad y una inseguridad pues plena que no abona ni al turismo, ni a comercio, ni a la vida pacífica de los ciudadanos, pues que es lo que más nos preocupa. ¿Qué llamado se le puede hacer al gobierno cuando este proclama una supuesta paz si vemos estas violaciones de derechos humanos? El problema es que ellos no escuchan llamados, ellos están con su campaña política para ellos mismos y para sus seguidores. No escuchan llamados pues nosotros pues buscamos eso, pues la paz y la distinción de poderes, de instituciones, vuelve a regresar la institucionalidad al país. Noticias 12, Armando Amaya.